Banda, y aquí no paramos de transmitir en el Coca-Cola Flow Fest y tenemos una presencia inimaginable, Álvaro Díaz en la casa, en Table & Bone. Gracias, gracias, saludos, gracias por la oportunidad de tenernos aquí en Bala, bien contentos. Álvaro, tienes un nuevo álbum con varios mixtapes de GTA. ¿De dónde sale? ¿Eres fan? ¿Por qué viene esta tendencia, este nuevo concepto? Bueno, pues mira, hay muchos de los artistas que salen en el álbum que son mis amigos, todos son mis amigos prácticamente. Se llama Felicilandia, el álbum, tengo a Rau en el proyecto. Rau y yo habíamos colaborado ya, hemos escrito temas juntos para lo que fue Afrodisiaco, para viceversa, eso ya tocaba como que volvernos a unir. Está el Felt Show, Felt, que es como que de mis artistas favoritas también y mi hermano. Tengo a Sebastián Yatra. Tengo a también artistas que se merecen todo el reconocimiento del mundo, como un Jesse Baez, como un Sissi, Bratti de México, este, Raguayana de Venezuela. Tengo un balance bien nítido en el disco, eso... No, espero que se lo disfruten, Felicilandia en todos lados, o búsquenlo. Tienes una canción con Kasu. Con Kasu Deportivo, la vamos a cantar. ¿Por qué decides colaborar con ella? Porque es una de mis artistas favoritas y se me dio la oportunidad, es una persona bien linda, y ya tenía una relación con ella, cuando tuve el tema dije, espérate, Kasu aquí cae perfecto, se llama Deportivo, y hicimos el video, fue en pandemia, tuvimos que inventarnos algo, de que ella se grabara en Argentina, nos enviara los videos, hicimos como una robota, con la cara de Kasu, una nena hizo el cuerpo, pero era la cara de Kasu, tuvimos que inventarnos un concepto en la pandemia, y quedó bien bonito, Kasu se prestó. Quiero que nos digas, ¿cuál es la canción que más te gusta cantar en el escenario? Bueno, depende, ahora mismo es brilloteo, pero normalmente es una canción que se llama Reina Pepeada, la vamos a cantar aquí también, una canción bien bonita, y en vivo yo creo que se siente de verdad, se tiene un feeling bien duro. El Coca-Cola Flow Fest es un evento gigante, donde hay mucha gente, si tú pudieras crear un evento a tu gusto, ¿qué artistas me darías? Wow, estaría Rau, estaría Fade, estaría Rosalía, estaría Zetangana, estaría Don Omar, estaría Sayoni Lennox, J-Co, Álvaro Díaz, obviamente, Milkman, Jessy Bae, Aquí Hay, Aquí Hay, de México. Wow, de Monterrey, por supuesto, que nos acaba de firmar la disquera de Steve Aoki, increíble. Y están en Felicilandia, sí, 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 wow, wow, todo el material que tiene Álvaro, ¿traes nuevos proyectos? Bueno, acabo de lanzar Felicilandia, estamos promocionando eso, pero ya estoy trabajando en otro proyecto, para que tan pronto, ya la gente dijera, vi en Felicilandia, poderle lanzar, no pienso parar nunca más en mi vida, tú sabes, seguir lanzando música. Envíale un saludote a toda la gente que nos está viendo. A toda esa gente que está viendo desde la casa, quiero enviarle un abrazo, un saludo, espero que estén bien, y si no han escuchado Felicilandia, chequeenlo.